Mira la mesa ya está servida y con algo muy patrio, porque Victoria Igualada nos mandó una pasta frola, porque que ibas a comer el día del 25 de mayo, una sopa de pilla, unas tortas fritas, como le da pastelitos, pero la pasta frola es algo tradicional que no debe faltar, así que agradecerte Vicky por acompañarnos con esta pasta frola tan rica, tan sabrosa, porque si hay algo que tienen los productos de Victoria Igualada, es que son refrescos, hechos, pero con buenos productos, sumamente frescos, entonces no te tiene que faltar algo de Victoria Igualada en tu mesa, sino también puedes acompañar con un box, como en este caso, como con cajitas con diferentes alfajores, que pueden ser blancos, negros, maicenitas, la maicenita también, algo tradicional, muy tradicional de estas fiestas, este 25 de mayo, recordá que Victoria Igualada empieza a abrir sus puertas a las 7 de la mañana para que vos desayunes, para que vos te sientes y tengas un buen desayuno, querés un desayuno light, te prepara tostadas con todo lo que son semillas de lino, de girasol, con queso crema, con dulce, tenés todos los mejores desayunos para que vos arranques una mañana con todo, donde en Victoria Igualada, vas por Avenida Libertador, llegás Matías Zavallas y están ahí la calidad de los chicos que todos son unos genios cada vez que me reciben, así que esto puede ser tuyo, vos tenés que mandar mensajes para ver qué te ganás hoy en el día, ya casi pegando el 25 de mayo al 264-454-0219, entra a la página de Victoria Igualada y encarga lo que vos quieras para mañana 25 de mayo. Y vamos a ir ahora a nuestra querida parte como, sería la más light, vía verde, que no puede faltar para aquellos que nos cuidamos, que sí, somos unos perseguidos, que no queremos engordar, ¿dónde lo encontrás? En el hiper. Podés encontrarte y sentarte a degustar todas las comidas que tienen hechas a base del ojo de una nutricionista, con productos de estación, son todos vegetales y frutas de estación, no te lo podés perder. En este caso, cuando me mandan el vaso con las frutas cortadas, es lo mejor que podría pasar, porque odio pelar la naranja, el kiwi, mirá qué linda se ven mis uñas, mirá allí, pero mirá, este vaso ya tiene dueño, lamentablemente ya tiene dueño, mirá las uvas, qué ricas uvas, tiene naranja, tiene kiwi, sí, tiene mandarina, tiene todas las vitaminas que necesitas vos para tu día. Y esto se lo lleva aquí a nuestro director, nuestro director, Alevaca se ha hecho ganador de este paso, y también tenés los jugos naturales, como en este caso tenés zanahoria, con un toque de jengibre, limón y naranja. Si con esto no te tomás, no vas a evitar que tengas un refrío, elegí productos naturales, elegí vía verde, así que un beso para todos que siempre también me atienden de primera, y nos vamos hoy al living a recibir una amiga, porque nuestra querida Nani, nosotros la que llamamos Nani, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cómo están? Ay, qué rico perfume. Qué lamentable que usted no pueda sentirlo, porque yo realmente es un placer volverte a tener. para hablar de Reiki y para hablar de esta conexión tan especial que debe tener y que tiene una mamá con el bebé, con el chico, ¿sí? Exacto. Y no sabía que se podía hacer en bebés. Sí, es más, se puede hacer en embarazada también. Ah, ¿preparás ya el camino? Se prepara desde antes, sí, inclusive yo con Alma, todo el embarazo me hice Reiki, recibí los días que yo, por ejemplo, no me encontraba hormonalmente armonizada, y necesitaba, bueno, recibía. Y si no, me hacía auto Reiki yo. Así que el beneficio en realidad viene en embarazadas, porque nos ayuda todo lo que es a desinflamar mucho las piernas, los dolores de espalda. Se pinchan muchísimo, hay mucha retención de líquido. Exacto, a gestionar mucho las emociones, porque somos un desborde hormonal, entonces a gestionar esas emociones, a generar ya la conexión en la panza con nuestro bebé, llegar como más seguras, más tranquilas al parto, porque estamos con tantos miedos que el Reiki nos ayuda a armonizarnos y a gestionar. O sea, a ver, llegamos al parto y después igual es todo nuevo, o sea, es normal, pero llegamos más seguras, con herramientas diferentes, porque siempre en las sesiones de Reiki, bueno, vos has hecho, entonces hacemos ejercicio de respiración, que es sumamente importante a la hora del parto, hacer esa respiración, mantener la calma, estar como armonizadas. No, la verdad que yo después salgo renovada, porque es una alineación de energías que a veces uno las tiene por el día diario a full. Pero, ¿cómo lo practica una mamá? ¿Cómo es ese Reiki que la mamá puede aplicar en un bebé? La mamá puede aplicar en un bebé, en realidad, lo tiene que recibir de alguien que haga Reiki, salvo que la mamá esté iniciada en Reiki. Eso yo también lo hago, estoy trabajando justamente en acompañar a las mamás. Está bueno eso. Sí, entonces, pueden conmigo, si quieren iniciarse para hacer auto Reiki, se pueden hacer ellas, a sus hijos, parejas si tienen, a la familia, a todos. O sea, es una herramienta que les sirve para ellas y para todos los demás, inclusive como salida laboral también. Pero los beneficios que tiene la mamá que les realiza al bebé, son sumamente, una, el vínculo, el vínculo que genera la mamá que realiza Reiki. Alma, desde que hacía en la panza, le hacía dos. Hoy en día le pongo la misma música y ella súper relaja. A mí me ayudó mucho, ¿sí?, en los momentos de la lactancia, todo lo que fue en caso de cuando ellos se ponen como muy alterados por el cansancio, por una vacuna. ¿Por qué? Porque el Reiki los beneficios que le aporta es aumentarle las defensas, ayudarles a mantener la calma y también como a nosotros, gestionar esas emociones que ellos no entienden, les están pasando y la única forma que tienen de expresarlos es el llanto. Entonces, ayuda a gestionar de manera más natural las emociones y desde más corta edad. Entonces, esa conexión con la mamá y el bebé es un vínculo sumamente amoroso, desde respeto, le estamos enseñando desde otro lado a gestionar sus emociones y nos da herramientas a nosotros. Por ejemplo, Alma cuando tiene fiebre, cuando están con problemas de la dentición, los cólicos del lactante. A mí me súper ayudó cuando Alma estaba con cólicos a hacerle Reiki, porque inclusive el Reiki se siente en la zona, siempre calor, pueden percibir diferentes según las personas, pero se siente calor generalmente. Entonces, eso es a los cólicos lo más recomendado para los bebés. Y en los niños igual, los acompañas a dolores de cabeza, a todo esto de cuando están como muy estresados por un aprendizaje. Con esto de que los chicos volvieron a clase y que están en un volver y de repente tanto tiempo parados, les provoca una angustia y una ansiedad, porque la misma ansiedad la tenemos también los papás, en que aprendan, en que hiciste los deberes, que copiaste, que no de esto. Entonces, hay una alteración en la familia. Y qué bueno que la mamá sea como la vía, el conducto para que lleguen esas energías a bajar. Sí, tal cual. Aparte, les súper ayuda a la creatividad, como a nosotros. Este es un beneficio en general a la creatividad. Nosotras como mamá, y vos sabés, la creatividad es todo. Porque para ellos, que nosotros los acompañemos desde inventar un juego, desde tirarnos al piso a jugar, desde liberarnos justamente de esa estructura que venimos del trabajo o de las cargas, como vos decís, las cargas mentales, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Nosotros conectamos nosotros. Es un mimo a nivel de conexión personal. Y aparte, les brindamos un espacio a nuestros hijos para jugar, para desconectarnos sin tecnología. A ver, mi hija la usa, obviamente. Es necesario en algún momento, pero le estamos dando otras herramientas en donde le ampliamos también el panorama a ellos de que hay muchas cosas más para hacer. Y Alma se súper relaja. Yo le armo su colchita en el piso, se tira y le voy poniendo las manos en los chacres. Ella súper relaja, está ahí, mira al techo y disfruta la música. A veces ve la música y me dice, mira mamá, me empieza a escribir todo lo que ve. Lo que pasa es que para una persona mayor, estamos, por ejemplo, también lo pueden practicar las abuelas, que hoy en día cuidan muchísimo a los nietos. Sí, sí. Sí, los abuelos. Entonces, estaría bueno porque vos los intruís, les enseñás, y ellos también participan de algo diferente, que por ahí para un abuelo es distinto el reiki. No lo entienden. El cambio de energía que provoca y todo eso. Entonces, estaría bueno que también los abuelos, las personas que cuidan a mayores, por ejemplo, a personas mayores también. Sí, es sumamente beneficioso para todas las personas porque justamente nosotros, desde estos bloqueos emocionales que vamos teniendo por la sobrecarga, el día a día, el estrés, el cansancio, el insomnio, todas esas cosas, el reiki te ayuda, te ayuda a mejorar la calidad de sueño, a mejorar el apetito, si estás teniendo inclusive algún problema para conectar con tu voluntad, quiero hacer esto, bueno, y viste que a la gente mayor, a los abuelos, les pasa que hay días que sí, y los niños los súper reconectan. Imagínate si tienen una herramienta que encima les ayuda a ellos, es sumamente saludable para ambos. Por ejemplo, si alguien quiere ir a aprender cuánto tiempo lleva, es una vez a la semana, ¿cómo es el aprendizaje de aquel que quiera que esté del otro lado y que diga, che, me interesa hacer esto? Y directamente yo, ahora, por una cuestión de facilidad para todos, ya sea por pandemia, por tiempos o porque hay mucha demanda en las mamás y tenemos esto de andar con los peques, lo he hecho vía online, ¿sí? Están las clases grabadas, el manual se envía, se hace la iniciación igual, eso puede ser, sí, si la persona dispone de tiempo, se puede hacer presencial coordinando, pero en realidad la iniciación son tres niveles diferentes. Con el primero ya se pueden hacer auto reiki, hacerla a las demás personas, no pueden hacer a distancia, pero, por ejemplo, para empezar está bárbaro el primer nivel. Bien, ¿y cuánto tiempo dura eso? Eso en realidad, el primer nivel es una hora, la iniciación, sea vía distancia o presencial, y luego se lee el manual, van practicando, ya desde el momento cero, el día de la iniciación, la persona se empieza a hacer auto reiki durante cuatro días, que es el reiki que yo inicio, y después a los 21 días recién puede hacerle a otra persona. Bien, bien, recordemos, estamos mostrando el Instagram para que sepan a la gente que está interesada, que le gustaría acercarse a esto del reiki, que por ahí lo escuchó, me dijo esto que hace reiki, pero no entienden si es yoga, hay gente que no lo conoce muy bien, entonces, y a aquellos que lo han practicado, les ha cambiado un montón, les ha cambiado un montón, entonces, está bueno también acercarse a lugares que sean realmente serios, y que sepan trabajar el reiki, ¿por qué? Como en todo, si uno por ahí caen más las manos, los resultados no son los mismos. Sí, es más, en mis redes está bueno, porque siempre voy subiendo, inclusive el reiki se puede hacer, por ejemplo acá, yo un día te puedo hacer, para todas las personas que están viendo, se puede hacer una armonización, en donde yo la guío, y estoy enviando reiki en ese momento. Ah, eso está bueno, eso lo vamos a hacer un día, yo inclusive, Vamos a hacerlo al aire, vamos a hacerlo al aire. Es muy lindo, muy lindo, yo te digo, lo he hecho en algunos talleres, que he hecho así, vía a distancia, inclusive en la página, en Instagram, pueden encontrar, que a veces subo unos más cortitos, como para relajar, pero tienen también con reiki, eso queda... Y tu página está bastante nutrida, tiene muchos tips. Ahora, ella trajo un voucher, que vamos a sortear, que te lo puedes llevar, contanos de qué se va a tratar ese voucher, para que la gente entienda, pueden, ella me dio a elegir, pero a mí, elegir, digo no, pero es un regalo, no se elige, pero para hacer alguna sesión de reiki, estaría bueno, o aquella mamá, que quiera aprender, para sus hijos. Exacto, bueno, este voucher es justamente, una armonización completa, que una armonización, son cuatro sesiones, a distancia, eso directamente, la persona que salga ganadora, puede escribirme a mi número de teléfono, que está ahí, en donde ahí vamos a coordinar, y eso se hace, donde la persona tenga 15, 20 minutos, que pueda estar sentada, acostada, puede estar con el peque, todo, pero si prefieres, yo recomiendo, y si tenés una siestita, del bebé, de quien sea, acostate, relajate, aprovecha, porque yo les envío, un audio, con una armonización, en donde lo van escuchando, en el momento, en que van recibiendo reiki. Ay, yo ya me estaba dando sueñito, estoy relajando, bueno, pero, atención, ese voucher, te lo podés llevar vos, pero tenés que participar, al 264-540219, y puede ser tuyo, y te podés llevar, esas cuatro hermosas sesiones, que ella te los va a hacer, es una genia, entra a la página, del Instagram, porque, gracias a Dios, hoy no necesitamos, tener que ir, trasladarnos, por cuestiones de tiempo, o por cuidados, podés ingresar, ahí que nosotros te poníamos, volvés a repetir tu Instagram, es, arroba, mangala, guión bajo, rinconcito, mangala, guión bajo, rinconcito, exacto, así que, ahí podés encontrar a Nani, que es una genia, yo agradecerte por venir, vamos a hacer ese en vivo, que quiero que armonicéis, a los que están del otro lado, porque por ahí, el otro lado están así, inclusive, queda, para las personas, que por ahí, por cuestión de horario, trabajo, lo que sea, que no puedan ver el programa a las 9, eso queda, sí, para todas las personas, que accedan al video, así que, me encantó, me encantó, no te olvides, porque vamos a estar haciendo uno, vamos a invitarlo, para que te armonices, te armonices, pero ya tenés que estar participando, para llevarte esas cuatro sesiones, armonizar, porque de eso se trata, también respirar, serenate, quédate quieto, un ratito, un ratito nada más, así que, agradecerte un montón, Nani, gracias a vos, y bueno, y a tu producción, por invitarme nuevamente, y yo, súper contenta, así que, yo me gustaría, que me armonizaran los señores, que tengo acá atrás, de los camarógrafos, mirá, que están, este habla, el otro se ríe, vos visto, es un desastre, la vamos a armonizar, a Vaca, a Aldo, Gabigol, a todos, a los que acaban de ir a la cultura inquieta, que son terribles, esos niñitos, por Dios, así que, bueno, vamos a irnos a la pausa, agradecerte, feliz 25 de mayo, para mañana, ¿verdad? Feliz para mañana, 25 de mayo. Armonizar, armonizar a este pueblo, que está revolucionado, y lo podemos hacer todos, enviando estas buenas energías, en realidad, visualizando a la Argentina, y con la intención, ya es sumamente importante, que nosotros, igual que cuando suceden acontecimientos, como incendios, catástrofes, todo, lo ideal, es que las personas, desde el corazón, así como cada uno, es de su religión, reza, todo, tengan la intención, porque todos, y visualizar, todos tenemos este poder, de enviar amor, y somos parte de la creación, así que podemos enviar, y que se armonice, y que se vayan, solucionando, solucionando, ahí vamos a ponerle, vamos a ponerle, mucho énfasis a esto, y nosotros nos vamos a la pausa, porque ya volvemos con mucho más, Sentite Joven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!